Oigan amigos, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video y me encuentro muy emocionada porque Nintendo me acaba de mandar este paquete a la casa. Hace unos días me contactó, o sea que ya lo estaba esperando. No es sorpresa como tal porque ya ustedes lo ven en el título, inclusive ya me puse con todo el mod de Splatoon con esta playera, por ejemplo, que por cierto me compré el año pasado cuando estuve en el torneo de Nintendo de Nueva York. Era un gran sueño que tenía visitar la tienda de Nintendo de Nueva York y bueno, no pude dejar pasar la oportunidad y me compré esta playera de Splatoon 2, así que bueno, ya no es sorpresa en ese aspecto, pero sí es sorpresa porque por primera vez vamos a ver estos amigos, vamos a verlos juntos amigos, pero antes también quería compartir con ustedes aquí estos amigos que compré el año pasado. Me compré a Inkling Boy porque, bueno, me gusta mucho el color verde y creo que en este amigo abunda el color verde, inclusive pueden ver que mi habitación es color verde también es un poco más bajito que este, pero bueno, está muy muy cool. De igual manera, este de aquí que es un squid y me gustó mucho porque de todos los amigos que tengo, este es como que se me hizo muy grande, muy muy alto no sé por qué me gustó, pero bueno. Y también otra cosa que se me hace muy cool es esta pistolita que son de las armas que uno puede encontrar dentro del juego y lo interesante es que vienen en cajas, o sea que tú no sabes cuál te va a tocar así que bueno, a mí me tocó esta que está aquí. Ahí la pueden ver. Y bueno amigos, pues ¿qué les parece si ahora pasamos a hacer el unboxing de estos amigos? y bien, sin más que decir, ahora sí, manos a la obra, vamos a bajar un poquito la cámara para que podamos ver muy muy bien de este lado, por cierto, voy a ser muy cuidadosa porque viene en mi dirección, ahí vemos que ya se va a ser usada y no queremos que se vea viene muy bien sellado, de hecho creo que voy a proceder mejor a cortarlo aquí ok oh my god, aquí están, aquí están tarararán, tararán, tararán, tararán y aquí las tenemos amigos, Pearl y Marina wow, vean esto amigos, están increíbles y bien amigos, pues aquí tenemos los amigos, no se alcanzan a ver muy bien ahorita por el reflejo pero no se preocupen porque vamos a abrirlos sin embargo, sí quiero que vean aquí en la parte de atrás que nos dice todo lo que podemos obtener con estos amigos dentro del juego de Splatoon 2 así que en un momento más vamos a ver eso pero antes vamos a abrirlos que antes coleccionaba también las cajas pero honestamente lo que más nos importan son los amigos, así que bueno, vamos a romper esto no importa lo más importante es que los amigos no se dañen así que vamos, 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 vamos que salgan ahí están estos pequeñines y bueno, tenemos ya la tradicional caja que es así ahí está sale un amigo y sale otro ups ahí los tenemos bien amigos, pues ahora ya tenemos aquí los dos amigos afuera de su caja y primero vamos a comenzar con el pequeño review de Marina tenemos aquí que es muy similar los detalles de lo que es la tinta al squid de hecho voy a ponerles aquí el otro amigo para que puedan verlos, puedan apreciarlos pero también es su verde, es un poquito más opaquito por ejemplo que el del Inkling Boys ustedes pueden ver la diferencia y me gustaría ahorita como ponérselos así cerca para que puedan apreciar sus detalles en el cabello, en la ropa creo que es un amigo muy muy cool y ahora vamos a pasar a ver a Perla que va a ser un poquito más difícil por la iluminación que se vea porque como tiene el cabello blanco y ropa blanca por eso, pero vean como también tiene detalles de tinta un poco más pequeños por igual los tiene y tenemos también su ropa, así muy cool, su corona también es un amigo muy padre la verdad y pues bueno, ya que los vimos así ahora vamos a pasar a jugar un poco de Splatoon para que vean cuáles son los beneficios que ustedes van a obtener cuando tienen los amigos, los nuevos amigos de Marina y de Perla muy bien amigos, pues ya estamos aquí dentro de Splatoon 2 y nada más para que pudiera hacer este video un poquito más rápido poderles mostrar las recompensas más rápido me adelanté y ya ustedes saben que solamente es cuestión de que vengan aquí a la sección de amigo dentro del juego y pongan sus nuevas adquisiciones en este caso ya lo hice y voy a mostrarles las recompensas que me dieron ahorita para empezar con el amigo de Marina nos dieron en accesorios esta que son unos auriculares, aquí los pueden ver auriculares marínicos son estos y el amigo de Perla el que nos da es este que es la corona perlífera yo me imagino que funciona similar a los demás amigos que según tu nivel te van dando más cosas pero por el propósito de este video que es que ustedes puedan ver todo esto lo antes posible pues no voy a subir más de nivel sino que pues de momento tenemos estas dos recompensas y pues bueno amigos ahorita me voy a despedir espero que el video les haya gustado una vez más gracias a Nintendo por los increíbles amigo espero que lo hayan disfrutado y nos vemos en el próximo video bye 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 bye